Que vale muñecos, continuando con la nueva sección de cosas que me gustaría ver en mi auto Si sirven, como se ven, como se escuchan Vamos a poner un tow strop, un jalón, un tirón, un tow rope como ustedes lo conozcan Y si a ustedes les gustaría ver pues algo en especial de como se les vería sus autos o tal vez como se les escuche Pues déjalo en los comentarios y con gusto podría ser el próximo video que podrían estar viendo Antes de continuar con el video vamos a hacer una pequeña pausa para saludar a Luis Estrella Nada más vean este cabalier que se carga, la verdad ese color me agrada muchísimo Y pues yo nunca he tenido la oportunidad de tener un cabalier cuatro puertas Pero la verdad a mi también me parece que se ven muy muy bien Así que saludos Luis Estrella Y ya saben si alguien más quiere saludos pues déjenlo en los comentarios Escríbanme a mi Facebook, a mi Insta Y pues con mucho gusto les voy a mandar saludos en el próximo video Continuamos con el video que la verdad está muy muy bueno Vamos a abrir, vamos a ver que trae Trae un tornillo con nueva tuerca, ahorita lo movemos Y pues trae este pues cuerda o pareciera a lo de los cinturones de seguridad Más o menos, yo diría que prácticamente pues es lo mismo Pero igual yo he jalado carros con cinturones de seguridad Y vaya que si aguantan Así que pues yo encargué este De aquí pues se inserta el tornillo que viene aquí todavía en la bolsita adentro Que es pues bastante grueso Si es bastante grueso Así que pues vamos a ver en donde lo podemos colocar O en donde lo podemos poner Y si nos es funcional Si no nos es funcional Y simplemente es un adorno Vamos a ver en donde se lo podemos colocar Y ahí tenemos el frente de lo que es el cabalier Si nosotros queremos buscar un orificio O más o menos por donde aturarlo Donde se lo podríamos poner Yo creo que se lo podríamos poner Donde está este tubo A ver ahorita Vamos viendo Vamos analizando Si se lo atornillamos Ahí a donde se ve Que ahí sería Donde pondríamos la contratuerca Pues quedaría algo más o menos así De hecho pues No luciría tanto Porque está muy adentro Si fuera la otra fascia La que viene convencional Yo creo que si saldría un poquito más Pero esta como que está un poquito más ancha O más hacia afuera Y pues no se ve del todo bien Lo colocamos ahí en el tornillo Que habíamos visto Pues prácticamente no sale nada Está al ras Así que pues A mí me gustaría que se viera Pues un poquito más afuera Que quedara Algo más o menos así Ahí sí se ve muy muy bien Así que Hay que buscarle otro lugar Pero pues yo creo que va a ser Algo imposible Porque Pues la fascia está demasiado grande Y pues no creo que sea tan fácil Encontrar un lugar Que viéndolo ya bien por aquí Podría ser por acá En este refuerzo Que es el alma de la fascia No sé si lo alcancen a ver Es el alma de la fascia Sería buscarle Pues por donde De hecho Por acá tiene No sé si alcancen a ver Ahí mi dedo Tiene un hoyito Sería meter el tornillo Por ahí Y si le metemos El tornillo Por aquí Por el alma de la fascia Si no sería Si lo alcanzan a ver Por ahí Es ese que se ve Hasta allá atrás Ahí está Entonces Ahí sí nos podría ser funcional Voy a intentar meter el tornillo Y ahorita los veo Unos momentos después Y ahí está Ya se lo logré pasar Por aquí Aquí está A ver si por acá abajo se ve Si ve Ahí se alcanza A ver Así que pues Vamos a ponérselo La verdad Sí me costó muchísimo Meter el tornillo Pero pues Vamos a ponerle El jalón Que aquí tenemos Ya después de andar Buscando pues Por todos lados Pues aquí yo creo Que sí va a ser funcional Porque es el alma De la fascia Así que pues No le veo ningún problema Y pues ahí está Ya quedó atornillado Ya Ustedes lo quieren jalar Pues Sin problemas Ya me jalé Con él Ya nada más sería pues Ver de qué lado Se ve mejor Si aquí O Pasarlo por la parte De aquí arriba Que creo que Por acá arriba Pues Acá estaría bien Para no lastimar La fascia A ver Vamos a ver Vamos a ver Unas tomas Así es como se ve Por la parte de arriba Ustedes que dicen Se ve bien O se ve mal Vamos a verlo Por la parte de abajo Y así es como se ve Por la parte de abajo Ustedes que dicen Cuál les agrada más En los dos lados Pues podría ser funcional Ya sea arriba O abajo Se está agarrado Del alma De la fascia Así que Pues aquí Si lo llegamos A utilizar Que pues Ese sería La cuestión O la idea Jalarlo O remolcarlo De aquí Pues Como que siento Que le afectaría Un poquito A la fascia Y como ustedes Recuerdan Pues es de fibra De vidrio Y si lo pasamos Por la parte De aquí Arriba Déjenme Lo paso Y lo pasamos Por la parte De aquí arriba Pues Sin problemas Ese huequito Está perfecto Para el jalón El tirón Como ustedes Le quieran decir Así que pues Es decisión De cada uno De ustedes Yo creo que A la fascia Que tiene Las rendijas Con la que Normalmente Viene el cabalier Pues yo creo Que le quedaría Súper bien Porque pues La podremos Atravesar Por unas rendijas Y de igual forma La podremos Agarrar Del alma De la fascia Así que No sé Si le alcanzan A ver Ahí está Ahí Ahí se ve Que está agarrado Y pues De aquí arriba No se alcanza a ver Si fuera de otro color Yo creo que le vendría Mejor Para que Se distinga De lo que es La fascia Así que Pues a mí me gusta Como se ve Ustedes que dicen Bueno muñecos Ya lo tenemos Otra vez Aquí adentro Ya se lo quitamos Aquí está el tornillo Y la tuerca Es demasiado complicado Meterle el tornillo Y La tuerca es fácil Lo difícil Es introducir El tornillo En ese pequeño Pues es un cuadrito Así que Es demasiado difícil Y pues Las conclusiones Para este pequeño video Fue que Realmente Si sirve Si me agrada Como se ve Se ve muy bien Es algo que yo Se le dejaría En mi auto Me gustaría Que fuera de otro color Para que se distinga De la fascia Ya que rojo Y rojo Pues se pierde Nada más se ve Lo amarillo Así que ustedes Ya sabrán Si se lo ponen O no La verdad Si es funcional Simplemente Hay que saber En donde ponérselo Debe de ser Algo demasiado fuerte No como las bases Bueno donde estaban Los tornillos De la base De la chapa Del cofre Porque pues Se va a reventar Y va a ser un cagadero Va a desmadrar La fascia Entre otras cosas Así que pues Debe de ser Algo como del chasis Algo duro Algo fuerte Algo rígido Para que pues No vaya a romperse Tan fácil No se vaya a abocardar Se vaya a hacer Más grande el hoyo Y pues va a salir peor Así que pues Eso me pareció Muy perfecto El alma de la fascia Es demasiado fuerte Y resistente Ya que pues Un choque de frente Es la que recibe El primer impacto O ya sea En la parte de atrás Pues hay que ver En donde lo podemos poner Ya que pues En el cabalier No se puede Está el tanque de gasolina Pero pues igual Puede ser adorno Puede ser un distintivo Que la verdad Si se ve muy bien Me agrada como se ve Pero pues ya es cuestión De cada uno de ustedes Así que ya saben Que si ustedes quieran Que pongamos otra cosa A prueba Otra cosa que les gustaría ver Como se ven sus naves Pues déjenlo en los comentarios Y con mucho gusto Lo hacemos Así que Vamos a dejar hasta aquí el video Ya saben Compartan Suscríbanse Denle like Que nada más tira paro que eso Y nos estamos viendo En el próximo video ¡Suscríbete!